Que tanto es que un hombre llore Por una pena Que tanto es que un hombre llore Por un amor Que tanto es que un hombre bueno De amor se muera Si es que por amor nacimos Y por amor que importa morir Que importa que un llanto amargo Nublen mis ojos Y que el temblor de mis manos Tenga el atado mi gran pasión Que importa que tú te rías Si me ves llorando Si mañana sé que tengo Negra en tus ojos negro Luz de pasión Porque yo sé que me quieres Porque así son las mujeres Que hacen creer lo que no son Porque yo sé que me quieres Porque así son las mujeres Que hacen creer lo que no son Yo sé bien que tú te mueres Pero quieres imponerte a lo que siente el corazón Yo sé que de amor te mueres Porque tú sientes Lo que estoy sintiendo yo Yo sé que de amor te mueres Yo sé que de amor te mueres Porque tú sientes Lo que estoy sintiendo yo Y el mismo problemita lo tienen Franco Verdiano Y José Vega En Maracay Yo sé que de amor te mueres Yo sé que de amor te mueres Cuando te mueres Y tu 모tes Lo que vas a aprender Y ya que de amor te mueres Yo sé que de amor te mueres Y en tu momer Yo sé que de amor te mueres Tu rías Tu rías Y en tu compartilIR Que tanto es que mis paisanos te van conmigo Y que mitiguen un poco mi decepción Que tanto es que me emborrache por un cariño Que se hace el desentendido y en el abismo me deja caer Que importa que el tiempo pase y no te des cuenta Y que cada día mis penas se vuelvan viejas por ese amor Si sé que el que lucha tiene su recompensa Esperaré con paciencia negra, el día se llega y me des amor Porque yo sé que me quieres, porque así son las mujeres Que hacen creer lo que no son Porque yo sé que me quieres, porque así son las mujeres Que hacen creer lo que no son Yo sé bien que tú te mueres, pero quieres imponerte A lo que siente el corazón Yo sé que de amor te mueres, porque tú sientes Lo que estoy sintiendo yo Yo sé que de amor te mueres, porque tú sientes Lo que estoy sintiendo yo Yo sé que de amor te mueres, porque tú sientes Lo que estoy sintiendo yo Yo sé que de amor te mueres, porque tú sientes Lo que estoy sintiendo yo Lo que estoy sintiendo yo Yo sé que de amor te mueres, porque tú sientes